¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a iniciar esta emisión, es muy importante, bueno, todo es muy importante, pero en esta ocasión... ¡Ay, qué pasó! ¡Me esperas ocho guerreros! No me vayan, ¿verdad? Bueno, les estaba comentando que bienvenidos a otra emisión más de Excompronedor Chetumán, que como saben se transmite todos los jueves a las ocho de la noche en Pulso Sur, el canal de la capital. Y les estaba comentando que en esta emisión vamos a iniciarla, dando un enorme agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron este domingo. Como recuerdan fue nuestro evento, fue la tercera edición de la Excompronedor Chetumán y de verdad que tuvimos una respuesta muy, muy buena por parte de todas las personas que asistieron. Ya ven que estuvo horrible el día, hubo mucha lluvia y estuvo todo así como que pensamos que no iba a haber nada de gente ni nada, pero sin embargo pues sí, sí hubo bastante gente, bastante públicos. Llegaban las personas en sus carros con impermeables, con sombrillas, los niños tapados, los llevaban en sábana, estuvo todo la verdad muy padre. Yo en lo personal no esperé esa respuesta tan buena de parte de las personas, de todos los chetumaleños. Muchas gracias en verdad, fue todo un éxito el evento. Y pues bueno, ya nos están pidiendo una cuarta edición, perdón, pero pues todavía va a tomar su tiempo y ya saben que todo eso requiere tiempo. Apenas me estoy recuperando física y psicológicamente de todo el estrés, porque, pero no, 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 en realidad nos fue muy, muy bien y muchas gracias. Y pues bueno, en esta ocasión tengo a dos emprendedoras que me acompañan. A petición del público, está Viva la Selva de nuevo, ahora nos trae un poquito a fondo más acerca de los jabones. Están ahí, de Viva la Selva, y nos acompaña Daisy de Topshop. Ella también nos trae diversos artículos que ahorita nos van a platicar, cada quien nos va a platicar sobre los artículos que maneja. Y cuéntame Anaí, cuéntame de tus jabones. Hola, sí, este majito. Bueno, ahorita lo que es Viva la Selva, está manejando tal cual como la marca propia. Son jabones, el jabón de café, que es el que actualmente estamos manejando, y lo que es el jabón de vino. Para el formato de café estamos manejando que son, perdón, jabones y exfoliantes corporales. ¿El exfoliante cómo funciona? O sea, bueno, te lo pon, explícame. Ok, sí. El exfoliante corporal lo que tiene es que está, uno de sus ingredientes principales es una sal que se llama salepsom. Esta sal tiene magnesio. Ese magnesio nos ayuda a lo que son cuestiones nerviosas, para problemitos nerviosos y circulatorios. Y el café es café 100% orgánico, es de Chiapas. Y también ahorita tenemos un punto de venta solamente para esta línea de café, que es en Café Galo. Y pues nosotros con Viva la Selva, que somos los productores tal cual de los productos de café. ¿Cuál es su aplicación a ese producto? ¿Cómo se aplica? Este, este producto se, bueno, lo tienes como son, es trifásico, al momento se empiezan a, ya que lleva cierto tiempo, se empiezan a desfasar los componentes, porque tienen diferentes densidades. Entonces hay que usar la palita para revolverlo y seguidamente ya que te estás bañando, terminas el baño normal, te lo aplicas, te aplicas un poco en la piel y lo esparces levemente, con movimientos circulares y ya queda muy suavecita la piel. Muy suave la piel. ¿El beneficio de este producto entonces es para tener una piel más suave? Más suave, más hidratada y libre de células. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el café? Ok, dentro de las propiedades que maneja el café, tal cual es que es este, se me fue el nombre, antioxidante, tiene altos poderes antioxidantes, también ayuda a lo que es al, gracias a las sales Epsom, tiene igual este, el, el... ¿Magnesio? Magnesio, sí, y ayuda a lo que es la circulación y generalmente el café se le atribuyan las propiedades para lo que son, favorecer la reducción de grasita. Generalmente se ocupa en cuestiones de jabones y exfoliantes, se ocupa en lo que es en la zona problemática de mujeres, generalmente, obviamente, que tenemos problemitas de celulitis y así. Y este, ¿tienes presentaciones de más gramaje o es ahorita la única que manejas? Ahorita es la única presentación que manejamos, son de 50 gramos. Ah, ok, ¿vas a manejar más adelante un poquito más grandes? Por el momento lo estamos manejando en 50 gramos, ya pues sí, obviamente si la gente solicita ya un pedido especial, pues ya se hace ese estoque especial para esa persona. Ok, otra cosa, recuérdame, ¿todo eso tú lo fabricas, tú lo envasas, tú haces todo el procedimiento? Sí, yo tal cual hago todo el procedimiento, lo que pasa con los jabones y con los exfoliantes es que yo o la empresa, tal cual, yo soy la empresa, seguimos lo que son las normas europeas para proceso y elaboración de productos cosméticos. Entonces, tal cual no tenemos el certificado porque obviamente es un dineral que ahorita no contamos con eso, ¿no? Pero sí estamos siguiendo las normas, el porcentaje, qué componentes son los que puede tener, cuáles son los que no debe tener los productos y el porcentaje tiene que ser mayor a un 95% de ingredientes naturales. Ah, ok, o sea, podemos decir que prácticamente todo tu producto es natural. Es natural y ecológico porque igual no contiene productos dañinos tanto para nosotros como para el ambiente. O sea que ahí ve unos jabones, ¿no hay problema si lo vamos a usar de diario? Ya ves que todo el jabón que se desecha, ¿no hay problema? No, no hay problema, lo que pasa con el jabón de vino sí se recomienda usar en la noche. ¿En la noche, por qué? En la noche, porque tiene un alto poder, también sirve igual para lo que son las arrugas y las líneas de expresión, pero por el tipo de vino es recomendado según alguna literatura, artículos científicos que se utilicen en la noche. Me imagino que la exposición del sol hará actuar de otra forma un poquito perjudicial, ¿no? Sí. ¿El jabón que está allá de qué es? ¿Cuál? El que está como moteadito. Ah, este es de café. Es un jabón de café. Sí. Ese, este, puedes fabricarlo, por ejemplo, no sé si me ocurre que en el bautizo de tu hijo tú quieres dar jaboncitos, ¿los puedes hacer más pequeños? Sí, efectivamente tenemos los jabones que son de cinco pesitos, es un poquito más chiquito, y los de diez que obviamente es el doble del de cinco pesos, ¿no? El tamaño es un poquito más grande. Sí, y si ustedes desean algunos jaboncitos especiales para poder regalar o obsequiar en algún evento, bautizo, lo que ustedes digan, se puede hacer un stop en un pedido especial y ya pues se les cotiza y se les entrega. Una pregunta, ¿qué tiempo de vida tienen esos jabones? Es decir, si yo tengo un evento, pero mi evento es hasta fin de año, y te los quiero pedir ahorita porque yo quiero ir teniendo todo listo para la fiesta. Ok, yo recomendaría que se pida como un mes de anticipación. Un mes de anticipación, de preferencia. Yo recomendaría de preferencia, sí, porque, por ejemplo, en el jabón de vino, pues el vino pues no, las propiedades se van perdiendo conforme va pasando el tiempo, Entonces, es lo más recomendable es que como apenas se tenga el stock procesado, ya para venta se puede adquirir y usar. Ah, ok. Y, por ejemplo, si yo quisiera un jabón para mi fiesta, pero yo lo quiero en un tono determinado, ¿se puede hacer? ¿O tendrías que ver qué esencias le quedan a ese color o cómo sería? Ok, depende, porque en este caso no usamos este... Colorantes. Colorantes artificiales. Es tal cual el color del producto. Entonces, el vino, ese es el color del producto. Ah, ok. No usamos ni colorantes artificiales ni aromas artificiales. Ah, ok. Todo es totalmente... Sí, porque luego ese tipo de cuestiones, si no tienes un control en el cuidado de los ingredientes, ese tipo de cuestiones pueden desencadenar alergias. Ah, ok, desencadenar alergias totalmente. De este lado, los jabones, me comentabas que es de vino, pero recordamos que en el programa pasado el vino olía diferente, o sea, olía diferente el jabón. Y me comentas que es diferente vino. Sí, ahorita es diferente vino. Lo que pasa es que el vino del programa pasado fue un vino chileno. Ah, ok. Es un vino de una marca chilena. Ahorita lo que hice fue buscar un vino, tal cual un vino orgánico, que me resultó bastante difícil y bastante caro. Entonces, este... Pero pues si me comentas que te gustó más el aroma, pues puedo hacer un vino... Es que hay alguna gente, una línea para ese vino que te gustó el aroma y una línea para el otro. Porque hay gente que me tocó ver, por ejemplo, en la expo, que me decía, es que yo quiero que sea totalmente orgánico. Ah, ok. Entonces, pues para esa gente, pues ya podría ser el stock tal cual orgánico. Ah, ok. Sí, sí, porque en sí, a pesar de que son de vino ambos, el aroma sí se diferencia uno de otro. El otro tiene un aroma como más dulce y dura más, porque yo llegué y lo puse en mi mesa y esa zona huele bastante a vino. Te lo juro, huele mucho. Por eso te comentaba sobre hacer velas. Incluso mi esposo me comentó, oye, ¿sabes qué? Una vela estaría muy padre. Sí, porque huele muy rico. ¿Y cómo vamos con el asunto de las velas? ¿Sí? ¿Se va a echar a andar? Sí, sí, sí. Es que es lo bueno de ti, que me estás impulsando a crear más cosas. Sí, efectivamente estamos, pues un producto no se saca de la noche a la mañana. Sí, claro. Entonces hay que investigar, hay muchas cosas detrás de eso. Y pues actualmente ahorita estamos en el proceso para poder elaborar velas, pero siempre y cuando manteniendo ese margen que caracteriza a la marca. Sí, exacto. No salirte de tus lineamientos, ¿no? Lo que le dan esa esencia a tu marca. Sí, en cuanto las tengas yo quiero, ¿eh? Yo sí quiero mis velas, de verdad huelen muy rico. Y ahorita no trajo las esencias de la vez pasada, pero esas huelen muy rico. Ah, te comento, llegué a mi casa, que es casa de ustedes también. Llegué a casa y ya, o sea, me probé tantos en el brazo que ya como decía yo, a su vez ya huele mucho esto. Llegué todavía y pues hice mi procedimiento de aseo, lavé mucho mi brazo. No inventes, al otro día seguía oliendo. Te lo juro, yo dije, qué barbaro esto, ¿cómo se me va a quitar? Es que es por lo mismo que son productos naturales. Exacto, exactamente. Y aparte... Un producto con componentes artificiales nunca va a tener la calidad que uno de... Ni la fijación, exactamente. Es que lo que pasa con los productos comunes es que las empresas lo que hacen es ocupar insumos más baratos para poder ganar más, tener más ganancia en los productos. Y generalmente los insumos más baratos, por ejemplo, el lauriléter sulfato, que es el que ocupan para los jabones, shampoos, etc. Es barato, sí es barato, ganas más, sí ganas más, pero no es degradable. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que tú lo estés usando, toda el agua que estás usando para ese producto está contaminada y ya, no puedes. Y causa una serie de... Pues de sucesos que llegan a poder perturgar y perjudicar el ambiente. Chicos, es muy importante, en realidad, y los shampoos que maneja ella no son caros, en realidad no son caros. Entonces, si quieren, entre todos podemos apoyar el planeta adquiriendo los productos naturales. Tiene shampoos que huelen muy rico, tiene lociones de frambuesa, de pepino, de un montón de olores muy deliciosos. Y los shampoos, entonces, si vas a poder usar un shampoo que no afecte al planeta, aparte manejas creo que el detergente biodegradable. También ese lo manejas para ropa. Entonces, yo creo que ya ahorita, si vamos y nos compramos un shampoo de un litro que vale 80, 90 pesos de una marca reconocida, vale prácticamente casi lo mismo, si no es que un poco menos los shampoos que ella maneja, en realidad. Y huelen muy rico, la verdad, o sea, es como que para toda la familia, los aromas que ella está manejando. ¿Haces envíos? Sí, actualmente estamos manejando lo que pues son, si ella y la gente solicita, pues envío de moto, o ya sea que asista al domicilio. Ella, por ejemplo, me compró hace ya como dos semanas un shampoo de brócoli para la caída de cabello. Y está buenísimo, está buenísimo, o sea, te lo pones, aparte de que huele rico y huele así como tal a brócoli, te deja el cabello súper suavecito y pues sí ves la diferencia porque mi cabello, bueno, yo hace 11 meses tuve mi bebé, ¿no? Entonces mi cabello, por mitos que dicen, no, es que si el bebé se chupa el dedo, se te va a caer el pelo. Bueno, mito o no, sí se me caía demasiado el pelo. Entonces me lo empecé a poner y fue como que un stop a la caída del cabello. ¿En serio? ¿Sí funcionó? Entonces sí es efectivo como tal y aparte te deja el cabello súper suavecísimo. O sea, si tú vienes y me preguntas, oye, dame una recomendación de los productos de Viva la Selva, te voy a decir, cómpralos y no te vas a arrepentir porque sí son de una calidad muy excelente. Sí, eso es muy importante. Luego a veces que te dicen que cierto producto es bueno, que eso y lo otro, pero no te animas como que tan a probarlo, ¿no? Pero en lo personal yo sí les puedo recomendar las lociones porque de verdad que huelen todo el día. O sea, tienen muy buena calidad, tienen muy buena fijación y pues lo principal es que si vas a apoyar el planeta, pues esta es la mejor opción, esta es la línea ideal que estás buscando. Es muy económica, como les decía el programa pasado, a diferencia de otras líneas que manejan productos naturales, no son nada económicas, son muy caras. Pero esta línea sí es económica. O sea, un jaboncito así que te va a durar, la verdad, bastantito, porque yo tengo el mío, medio, casi no lo uso, lo uso lo menos que pueda. Yo me encanta más como vela, como el olor, se los juro que me encanta más así. Pero bueno, vamos a estar pendientes y esperando esas velas que yo sigo en esta línea. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Aquí en Facebook estoy como Viva La Selva Productos y cualquier cosa, un mensajito y estamos en contacto con ustedes. Ok. Ella fue Anaí Domínguez de Viva La Selva y por aquí tenemos Top Shop. Así es. Cuéntame tu producto. Bueno, pues mayormente Top Shop se basa principalmente en el calzado. Ya ahorita estamos como que ingresando al espacio de bolsos y así, y mochilitas en tendencia, que son lo que me están pidiendo mucho las clientas y así. Entonces, mi base es el calzado, ¿no? Entonces, conmigo puedes encontrar desde sandalias hasta botines. Para las señoras que me estaban diciendo, no, es que sabes qué, yo no puedo usar sandalias de piso, porque mis sandalias son así como esas que están allá, que son completamente de piso. Planas. Ajá. Y me decía, no, es que consígueme unas de taconcito. Yo trabajo directamente en sandalias para dama con una fábrica chiapaneca. Entonces, hablé con fábrica y pregunté, y me dijeron, oye, pues, sí te va a salir un poco más caro, pero sí te la podemos hacer. Y yo dije, no hay problema, porque pues somos emprendedoras y al fin y al cabo estamos... Hay que buscar, ¿no? Opciones alternativas. Opciones para satisfacer a nuestros clientes, ¿no? Entonces, ya fue que me pudieron hacer los zapatitos de taconcito para las que no pueden usar de piso. Y también tenemos estas, que son las chanclitas, que según son súper tendencia ahorita, por cierto. A ver, apresame esas, porque esas sí he visto bastante ahí en las redes sociales de ese estilo. Sí, están súper tendencia. Sí, y están suaves, son como colchonaditas de esta parte de acá. ¿Qué numeración manejas para todas las clientas? ¿Numeración? Sí, ¿hasta qué número llegas? ¿Desde qué número hasta qué número? En modelos así como ese de Satin, manejo desde el número 17 hasta el número 6. Ay, perdón, tenía que olerla. Dicen mis clientes que huele... Cuando llevo recién el producto, huele muchísimo el olor. Me dicen, ay, me dicen. Como si acabara de ir a la zona libre, me dicen. Sí, huele como a tapete. Ajá. Como a tapete de foamy. Sí. Ay, lo tengo que volver a hacer. No, sí, y en realidad son cocidas, ¿verdad? Se ve que están reforzadas. Pegadas, son cocidas y aparte tienen el detallito de los... Del moño este. Ajá. Este moño me da dolor de cabeza a mí. Para las banditas y eso. Y también las de peluchito. Pásame esas de peluchito porque esas no sé por qué las veo y me recuerdan a mi suegra. No, en serio. Es que como están suaves, a ella le encantan como que las sandalias súper suaves. Sí, yo tengo unas porque hasta eso. No les voy a traer algo a mis clientas que no haya probado antes yo. Exactamente. ¿Por qué? Porque así veo cuánto tiempo me duran, si me aguantan, qué se me despegó, qué no se me despegó, qué aún tiene, cambio de color, las puedo mojar. Entonces, todas las... el calzado que yo vendo hasta ahorita en sandalias, chanclitas y así, las he mojado, he andado en la lluvia y no se me han despegado. No se han despegado. No se me han despegado, pero para nada. De hecho, yo tengo unas así, como las de satin, pero en color rojo y en serio no se me ha despegado para nada. Las he mojado, he andado en la lluvia, ni siquiera el moñito se me ha despegado. No. No. Ok. Eso es muy importante porque ya ves que luego compras unas sandalias, unos zapatos y sales tantito, te mojas o estás haciendo el quehacer y se despega. Sí. De hecho, tengo una clienta que me decía, no, es que... ¿qué pasa si me despega, si se me rompe o algo así? Yo manejo lo que vienen siendo tres opciones en dado caso de que pase algún defecto de fábrica o algo así. Uno, es que se te hace el reembolso de tu dinero. Dos, que mayormente muchas me han agarrado, es el que te doy otro calzado. El que tú quieras de tu numeración, tú lo escoges. Y otro es que como yo tengo pedidos constantemente, entonces muchos igual se esperan el pedido. O me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que te encargué una de satín rosado. Pero, ay, se me cae. Pero yo no quiero satín rosado porque llegó en rojo y me gustó más en rojo. Entonces lo cambio porque yo siempre trato de como traer los pedidos que a mí me encargan y mantener artículos en existencia para entrega inmediata. Entonces. Para poder también clientes que quieran estar visitados o algo, ¿no? Como quien dice de todas las posibilidades, ¿no? Y este, y ahorita, por ejemplo, voy a manejar lo que ya vienen siendo bolsitos de tornasol y todo eso, que igual están así. Las carteritas y todo eso, ¿no? Las carteritas, sí. Es que, o sea, me dijeron, ¿cuándo nos vas a traer carteritas tornasol transparentes? Porque ahorita está muy de moda todo lo transparente, ¿no? Sí, ahorita es como que lo que está pegando en tendencia. Sí. Todo lo transparente, micas, todo eso. Mientras no haya ropa tan. Sí, pues sí. Bueno, no hay transparente, pero sí hay chalecos y eso, transparente también hay, ¿no? Ah, sí, sí hay chalecos. Sí, sí hay. Y, por ejemplo, estas, igual, me acabas de decir que se pueden mojar. Sí. Ok. Ay, me encantan. Están súper suaves. Están muy suaves. Y se ve que están muy cómodas también, ¿verdad? Sí. Entonces, yo aquí estoy checando, bueno, es que todos tenemos el pie diferente. Sí. Esta, me comentas, es 23 y en lo personal yo sí la veo como para un 4. Igual, ¿qué pasa con esto de los números? Ah, ¿de los números? Estén de, lo mismo que con lo de la existencia. Entonces, si yo traigo, bueno, siempre he tratado de mantener el stock, como dicen, con una corrida completita del modelo, ¿no? Entonces, si tú vienes y me dices, oye, es que me trajiste mi calzado, pero no me quedó. Me ha pasado que me queda, me ha pasado, bueno, no, a mi clientas, que les traigo 5 y me dicen, me queda muy justo, quiero un 6. Bueno, entonces, aplica lo mismo que el reembolso. Te puedo devolver tu dinero, aunque, pues yo no pido anticipos o algo así para mantener el pedido, porque pues hasta ahorita ninguna de mis clientes me ha dejado mal. Entonces, te puedo dar un número diferente, o sea, o un número más grande o un número más chico, dependiendo cómo te haya quedado el que me encargaste. Entonces, hay clientes igual que son 4.5. Y me dicen, ¿qué número pido? ¿Pido 4 o pido 5? Mira, vamos a hacer algo. Te puedo traer un par número 5 y un par número 4. Y el que te quede es el que tú escojas sin el compromiso de que me tengas que agarrar los dos, porque tú me encargaste dos y yo te traje dos. O sea, porque, pues, prácticamente, pues, yo vivo de ellos, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte te sirve que así la cliente, por ejemplo, ah, ¿sabes qué? Me quedó el 5. Entonces, ella ya sabe que el tipo de plantilla que quieran ellas, ese es su número. Ese ya va a ser su número. Incluso es una especie de garantía que tienen ellas y que tienes tú de saber que va a seguir siendo tu cliente y ella de saber qué número ya va a elegir para los siguientes pedidos. Y si jura que una cliente está contenta, regresa. Sí, eso sí. Siempre regresa. O sea, eso es un hecho. Me comentabas, ¿esa bolsita la manejas también o es tu bolsa de mano? Aquella, la cual, como crema. Esta yo la compré igual con otra emprendedora porque yo sé como qué tipo consume local, ¿no? Entonces, estas se las compré a mi prima. Ella, su página creo que es Luz de Luna. Ella las vende igual, pero, pues, como nos apoyamos entre las dos, yo igual las vendo, pero es venta de ella. Ah, ok. Las que manejo ahorita sí son estas, que son mochilitas ahorita para... ¿Adentro qué hay? Son más sandalias. Ay, a ver, muéstame. Para que veanla. Yo quiero ver algo por ahí. Que lo saque. La capacidad. Sí, 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 que lo saque. O sea, aquí entran hasta libretas profesionales. Y la verdad, yo tengo una, la he usado, y todas me dicen, no, es que es de plástico, no me va a aguantar, no me va a rendir. No, es que es plástico grueso. Porque es plástico grueso y está completamente reforzado. Sí, exactamente. Esta mira. A ver, pásame las doradas que vi por ahí. Las doradas, sí. Famosísimas doradas. Vanático de lo dorado. Que ahorita todas quieren doradas. Es que las doradas como que son... Esta sí se ve grande este número. Ay, mira. Ching, son cinco y yo soy cinco. Fue una señal de que es una... Qué casualidad, ¿verdad? No, están muy padres. Estas también igual. Por ejemplo, tienes más en stock. Más, sí. En casa tienes más de diferentes modelos. Sí, siempre trato de tener. ¿Tienes alguna página de Facebook? Sí, mi página de Facebook es Top Shop Chetumal. ¿Top Shop? Top Shop. ¿Tú envías a domicilio o la cliente tiene que ir? ¿Cómo lo manejas? De hecho, siempre he tratado de que las entregas las haga yo, de manera personal, hacia el cliente. ¿Por qué? Pues esto más que nada para generar confianza, ¿no? Entonces, si tú me dices, no, pues, ¿sabes qué? Es que quiero que me lo mandes el moto porque estoy muy lejos o algo así. Sí te lo puedo enviar por moto y también hago envíos a la República. Y estén de... ¿Manejas mayoreo? Sí. ¿Sí manejas mayoreo? Sí manejo mayoreo. ¿A partir de cuántas piezas? A partir de seis piezas. A partir de seis piezas ya se marca como mayoreo entonces. Sí. Tu página es Top Shop y pueden enviarte algún mensaje. ¿Tiene que ser una cita previa o cómo lo manejas? Bueno, ustedes me pueden enviar mensaje a cualquier hora, la verdad. Ahorita, pues, nada más me estoy dedicando a esto, así que estoy disponible las 24 horas del día, independientemente de que me duermo bien tarde buscando cosas nuevas para traer. Pero sí, nada más es cuestión de que me manden un mensajito. De hecho, en la página también está mi número de WhatsApp, ya sea vía inbox o vía WhatsApp y yo voy a estar disponible para todas. Me comentabas que tu línea de calzado, ¿de dónde la traías? Estas chanclitas, las primeritas que agarraste son de León Guanajuato. Igual esta maletita viene desde León Guanajuato. Y las sandalias, esas como las doraditas que tú agarraste. Toda esa línea es de Chiapas. Es de Chiapas. O sea, que estamos hablando de un producto que es totalmente mexicano, hecho por manos mexicanas. Y aquí sí aplicamos el consumo local. Bueno, de los dos lados aplicamos el consumo local con ambas. De este lado son productos artesanales, allá son productos que traen de otros estados de la República. Están hechos, la verdad, muy bien. No sé por qué a veces tienen esa idea de que el trabajo que es mexicano está mal hecho. O está como que tenemos esa fama. Pero no, por eso luchamos contra esos estigmas, contra esas etiquetas, de que lo hecho local no está bien fabricado. No, es que están muy suaves, a mí me encantaron. ¿Manejas otros colores o es el único color ahorita? De este tipo manejo en este rosadito, manejo negro y rojo vino. Tengo otro tipo que traen aquí como que una... Son de Nike, según. Pero el detalle de ese es que no es que digo que no lo compres, pero el peluche es más delgadito. Ah, es diferente. Es más delgadito. Obviamente ahí maneja más variedad. Maneja color rojo, gris, azul, morado y estos tres. En tu página puedes encontrar todos los fotos. Ahí están todos los modelos, ahí los subo. Perfecto. Igual tengo un perfil de ventas que me buscan como Daisy Leiva. Ahí tengo un perfil de ventas. Y pues bueno, recuerden que fue Anaí Domínguez de Viva la Selva y Daisy Leiva de Corp Shop. Y recuerden que todos los jueves a las 8 de la noche en nuestro programa Expo Emprendedor vamos a seguir trayendo más propuestas locales para que ustedes puedan visitar. Recuerden que no importa que todavía no tengamos fecha del siguiente evento. El programa se va a seguir haciendo con nuevos emprendedores para que ustedes los vayan conociendo. Y en cuanto tengamos la fecha, con gusto se las vamos a hacer saludar a todos. Y pues bueno, una vez más les voy a dar un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en el evento del día domingo. Fue la tercera edición, vamos por la cuarta. Y pues un agradecimiento como siempre a la señora Sara, a su esposo Ramón, porque cada evento ellos llegan con nosotros, ellos llegan a visitar todos los stands. Y pues bueno, con la lluvia y inclemencias del tiempo, ellos siempre están apoyándonos. Y pues bueno, muchas gracias. Recuerden que esto fue Expo Emprendedor Chetumán. Nos vemos el siguiente jueves a las ocho de la noche. Y pues un besito y hasta mañana. Hasta el otro jueves. Ya me quiero quedar aquí otro programa. Nos vemos. Hasta luego. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur. Covadonga Medios para Pulso Sur. ¡Gracias! Covadonga Medios para Pulso Sur. ¡Gracias!